Música Un camión del que se había bajado su conductor ha arrollado hoy a cinco turismos y a una motocicleta que estaban estacionados en el paseo de San Francisco de Sales, en el distrito de Chamberí y ha causado heridas a una mujer de 62 años que caminaba por la acera. El personal médico de Samuel Protección Civil ha atendido a la mujer y tras estabilizarla en el lugar la ha trasladado al cercano hospital clínico, donde ha ingresado con pronóstico reservado. Por su parte, bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en la zona retirando los vehículos afectados y saneando los desprefectos, mientras agentes de la Policía Municipal redactan el atestado y mantienen cerrado al tráfico los carriles del paseo de San Francisco de Sales. Música